Tres horas con 47 minutos, vamos a cambiar de información y que ocurrió durante las oleadas registradas en días pasados en el lago Titicaca. Las ranas gigantes murieron, muchas de ellas de acuerdo al reporte que se tiene de las autoridades del lugar. Triste ver estas imágenes de ranas gigantes del lago Titicaca arrojadas en la orilla de la playa de Copacabana, tras una oleada inusual producto del fuerte viento que se registró el pasado miércoles en las poblaciones ribereñas. Los pobladores de Copacabana se movilizaron para rescatar a las ranas sepultadas en medio de algas. Aún no se ha cuantificado cuántas ranas fueron arrojadas de su hábitat natural. Importante señalar que esta especie de rana acuática es la más grande del mundo y vive en el lago Titicaca, pero está en peligro crítico. Ha sufrido un descenso de población del 80% en las últimas dos décadas. La captura masiva destinada al consumo humano, la contaminación del agua y diversas enfermedades han reducido drásticamente la población de esta especie única del Titicaca. Y desde 2016, la lista roja de especies que elabora la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la considera en peligro crítico.